...especialistas como lo anticipábamos al comienzo. Javier Elizondo es sociólogo, pero especialista en economía y es muy interesante analizar no sólo justamente el aspecto económico y algunos datos que repasábamos recién, sino también la reacción a nivel social que pueda tener nuestro país. Javier, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, hemos descrito recién, debía prestar atención un poco a la información que daba Catalina, los aspectos quizá más técnicos, más económicos de este acuerdo. ¿Cuál es tu opinión, quizá, para empezar, como un estudioso de la materia? Bueno, básicamente lo que nosotros estamos viendo es una situación bastante preocupante. Todo lo que tiene que ver con llegar al FMI, al ser un prestamista de última instancia, es el último eslabón dentro de la economía internacional para poder sacar un crédito, lo cual, al no ser un banco, es una institución financiera, ya tiene ciertas implicancias en términos de gobierno. Las descripciones que ustedes estaban haciendo es básicamente lo que el FMI está pidiendo de esfuerzo a la Argentina para que esos ahorros puedan pagar el crédito que se acordó ayer. En definitiva, un gobierno elegido democráticamente tiene menos posibilidades de tener política pública en la medida que tiene que cumplir con los objetivos que le trae al fondo para poder repagar este crédito. Ya para el año que viene impacta bastante, de manera bastante importante, están pidiendo un ahorro de 200 mil millones de pesos aproximadamente, lo cual ya implica una restricción respecto a lo que vos podés hacer. Para que vos tengas una idea de cuánta plata significa eso dentro del presupuesto, son dos años de lo que le han quitado los jubilados con la ley del año pasado, son dos años de subsidio a la energía y es un año completo del pago de intereses de deuda que teníamos aprobado para este año. O sea, es un monto muy considerable. Supera el presupuesto de educación, supera el presupuesto de salud, supera el presupuesto de justicia que hay para el 2018. Y en términos de inflación tenés un riesgo bastante importante porque la inflación prevista para el 2019 del 17% y para el 2020 del 13% te está indicando que ni siquiera la inflación prevista para este año, que era del 12% por presupuesto y que después fue modificada la meta, puede llegar a ser cumplida en el corto plazo, lo cual también genera dudas de que si ese 17% o ese 13% realmente puede llegar a buen puerto. Claro, además hay un perjuicio quizá directo para las provincias porque en esto de reducir el déficit quizá las provincias terminen recibiendo menos dinero y hay algunas más golpeadas que otras en eso. Bueno, Mendoza no ha sido muy beneficiada con el consenso fiscal que redirigía parte de los recursos que estaban recibiendo las provincias hasta el año pasado. En la provincia de Mendoza este año recibimos 45% menos que el año pasado de inversión pública. Si a esto vuelves o más, que parte de la quita va a ser sobre, evidentemente sobre la obra pública, sobre los servicios públicos de lo que vaya a recibir Mendoza, realmente estamos en una situación bastante complicada porque esa quita puede llegar a ser del 60% el año que viene aproximadamente. Lo cual deja al gobierno provincial en una situación delicada. ¿Por qué te digo esto? Del 100% del presupuesto provincial, el 50% proviene de la Nación. De coparticipación, de diferentes programas, obra pública, todo lo que tiene que ver con salud, con programas especiales en educación. Ahora, si vos ya tenés en lo que es capital, que fue este año, todo lo que fue obra pública, 45% menos, imaginate lo que puede llegar a ser el año que viene. O sea, el impacto sobre el presupuesto provincial todavía no lo vamos a medir. Sumado a que, la mitad del endeudamiento que tiene la provincia de Mendoza está en dólares. Por lo tanto, una devaluación también impacta porque la provincia no tiene ingresos en dólares. Todos sus ingresos son en pesos, inclusive las regarías petrolíferas. Va a necesitar más pesos para hacer frente. Mucho, no, y mucho más peso de lo que ha necesitado este año. Por lo tanto, es muy probable también de que el peso de la deuda sobre el presupuesto provincial sea mucho más alto todavía y eso también restrinja la capacidad del gobierno para hacer uso del presupuesto. Definitivamente delicado. Javier, hay una pregunta por ahí en índole más cotidiana que por ahí se me viene a la cabeza. Argentina recurre al Fondo Monetario Internacional, termina solicitando 50 mil millones de dólares. ¿Para hacer frente a qué? Porque si en definitiva esos gastos que tiene los va a recortar, entonces ese dinero ¿hacia dónde va? Bueno, ese dinero va a ser para pagar la deuda, básicamente. Tenés otra opción, de hecho las condiciones que te pone el fondo, el fondo te presta más barato, pero te presta más barato porque quiere que le devuelvas más rápido y que le devuelvas en un tiempo prudencial. No te presta más barato porque son una ONG. Al no ser un banco no tiene una ganancia, pero de alguna manera eso facilita en términos de política internacional que los acreedores principales, que son los bancos de donde provienen los fondos para la deuda en la Argentina, puedan cobrar rápidamente. Eso significa que el resto de los gastos que tiene el Estado pasan a un segundo plano porque la prioridad es pagar la deuda. Teniendo dos situaciones muy puntuales a tener en cuenta. La primera deuda es que lo que es de LEVAC en dólares, al día de hoy son 58 mil millones de dólares. O sea que el fondo ni siquiera cubre lo que se ha generado de deudas en LEVAC. Y lo segundo es que lo que nos está prestando el fondo solamente paga intereses, ni siquiera paga capital. O sea que el Estado además tiene que hacer un esfuerzo extra para en los próximos meses, y sobre todo el año que viene, que vienen vencimientos bastante importantes, el Estado además tiene que generar dólares adicionales para poder pagar capital. Lo cual, de nuevo, si uno va haciendo la cuenta, las restricciones son cada vez mucho más grandes. En un país donde los servicios públicos, donde el Estado tiene un predominio muy importante respecto a lo que es la región. Te doy un ejemplo. Muchas veces se toma en cuenta lo que se paga en Uruguay o lo que se paga en Chile por el gas. Se tomó eso como una referencia. Se compara. Se compara, exactamente. ¿Sabés qué porcentaje de hogares en Uruguay tienen gas natural, gas por red? El 2%. En Chile, el 10% de los hogares tiene gas natural. En Argentina, el 60% de los hogares. O sea, esa situación es solamente por el Estado. No hay una inversión privada que haga la red de obra de gas. Por lo tanto, el Estado tiene una fuerte presencia en la sociedad, tiene una fuerte presencia en lo que es el gasto de lo que en realidad el ciudadano consume y además por una estructura que nosotros tenemos histórica en los últimos 25 o 30 años, la demanda agregada, es decir, el crecimiento de la economía, es por consumo. Entonces, si vos restringís el gasto del Estado, a su vez las personas, las familias en su casa van a tener menos capacidad para pagar. Le has aumentado paralelamente los servicios públicos. Por lo tanto, ahora tienen menos dinero para consumir otras cosas porque es prioridad ahora en invierno el gas o el agua. Pagar esos servicios. Pagar esos servicios. Vas a generar una recesión porque las personas van a tener menos dinero para consumir y por lo tanto, menos dinero para afrontar los gastos diarios, la vida cotidiana. Esa parte en la cual los ciudadanos van a tener menos dinero para consumir, le quita potencia a la economía. Al quitarle potencia a la economía y al agarrar menos consumo, hay menos impuestos. Por lo tanto, el Estado va a recaudar menos, digamos, en función, no tanto de la inflación, sino de una menor actividad económica. Esto sumado a que vos tenés, que no te alcanza para pagar el capital, sumado a que vos vas a tener menor recaudación de impuestos y una actividad económica en retroceso. Enfriada, claro. Enfriada, exactamente. Y en esto coinciden, digamos, todos los analistas políticos y económicos de izquierda y derecha en la Argentina. Hay un consenso de que va a haber una recesión. Eso implica que las personas van a ver su dificultad en el día a día. No es inocuo ir al FMI y no es inocuo que te pidan que vos tengas que ahorrar en dólares como país para poder pagar esa deuda. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones sumado, las personas van a ver su capacidad de compra bastante resentida. Y eso se va a ir incrementando, sobre todo, en los sectores medios y en los sectores bajos. Los sectores bajos ya están muy restringidos. Y los sectores medios van a ir viendo esa presión mes a mes. Perfecto. Javier, bueno, hay muchos temas para tratar. Hasta acá llegó el tiempo, lamentablemente. Pero bueno, te agradecemos tu paso aquí por Noticias Asequia y lo podremos renovar, seguramente. Cuando ustedes digan, muchas gracias por la invitación. Muy amable.